Pues se me empezó a ir la luz, entonces vamos a ver si podemos, es que después de mucho tiempo empiezo a creer que ya es momento de jugar unas partiditas de este pinche Free Fire Minecraftiado, pero en esta vez vamos a jugar a campaña, es la última vez que jugué a este pinche juego, llegué hasta el pinche puente, pero voy a llegar al bosque, vamos para ahí. Ya sé, me siento muy torpe por empezar así, no manches, no me pongas el pinche coming, vamos directo a la acción. No manches, aquí tenemos el bosque, vamos a investigar un poco el sitio, tenemos muchas cois, ¿qué es esto? Güey, no manches, aquí están invocando al chamuco. No manches, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? A ver, quítese, don, quítese, quiero ver más. No manches. Güey, ¿qué es lo que está allá, güey? ¿Qué es lo que está allá? No manches, güey. A ver, a ver, hazte para un lado, hazte para un lado. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Güey, estamos, estamos en una especie de bosque que están invocando al pinche chamuco, güey. ¿Qué pedo y esto? Señora. ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? Empila en India. Dale. Hay para todos, mis amores, hay para todos. Hay para todos. ¿Quiere cuchillito, mamón? ¿Quiere? Vamos a hacer Slenderman al asado, güey. Qué rico. Soy del pinche Tamaulipas, güey. Ándele. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué se está escuchando? Ya me está dando miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Déjame algo! No manches, no sé qué chingados está pasando aquí. Me vienen unos pinches albinos a comerme, no sé. Estoy... ¡Ay, güey! Vamos a hacer oso al asado. ¡Ah! ¡Pinche aspiradora, güey! A ver, vámonos. Ay, güey, ¿qué es esto? Agarra las pinches balas, no sé qué está pasando. Güey, qué... ¡Ay! Güey, aquí tengo otro. ¡Y la mayonesa! ¿Qué pasó? ¡Y la pinche mayonesa! ¿Dónde quedó? Ay, no sé a qué te refieras con eso. ¡Ay! ¡Es la mera cholla, pá! ¡Yo soy del Free Fire! No manches, güey. Tengo un chingo de miedo. ¿Nos queda un pinche enemigo? Nos queda... Íralo. ¡A huevo! ¡Que empiece el desmadre! ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¡Wey! ¡Ay, güey! ¿Qué es esa madre, güey? No, no manches. Eso no se teletransporta. ¿Sabes qué? ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? Nos vamos a atrapar al árbol. Nos vamos a atrapar al árbol. Ahí. Ahí, Merito. Ahí. Ahí. Agárrese, mijo. Mijo, no se meta conmigo. Yo soy del Free. Cabecita. Vámonos. Bueno, a saltar. Vámonos. ¡Ale, pineta! ¡Y más allá! ¡Wow! Estamos en el área 51. Aquí con mi compita... Este... Gato Nalga. No sé. Te voy a llamar Gato Nalga. Está más chido. No sé. Yo, pinche morro idiota. Está nada más tierno. ¿Qué? Güey, tenemos... ¿La verdad? ¿Saben? Creo que es un buen día para salir a pasear a la calle. No creen. Este... Aquí no ha pasado nada. ¿Eh? Aquí no ha pasado nada. Ya se lo saben, hijo. Cáigale con la lana. ¡Ah! ¡Ándale! Y todavía respondió. ¿Quién se anima? Que al cabo tengo mucha poste. ¡Ay, cabrón! Tú no eres un perro. ¡Auch! ¡Ah, sí, güey! ¿Qué es eso? ¡Una pinche cucaracha! ¡Ay, güey! ¡Un lagarto! ¡No manches! Estas madres quedan miedo, güey. Y este pinche chaparrito... ¿Tú qué, pinche chaparrito? ¡Ay, este trompo de hígado! ¿De dónde salió, güey? ¿Qué es eso, güey? ¡Ándale, güey! Sí, vale. Aquí no hay nada, güey. ¡Qué, pala! ¡No me toques! ¡Joder, Roberto! ¡Ayúdame! ¡No siento las piernas! ¡Ah! ¡Súper ya saltó! ¡Dame todos tus huevos! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ya no juego, güey! ¡No, güey! ¡Ya no juego! ¡Ya no juego, güey! ¡Ya déjame en paz, güey! ¡Ya déjame! ¡Quiero eso, güey! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ya me río! ¡Y estos pinches chaparritos! ¿Qué, güey? ¡No manches! ¡Me está dando miedo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡El fin no viene! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Wey, no manches! Este, si por sí ya menos de noche y no tengo luz en la casa y tengo a este marcianote buscándome como si fuera un pinche lagarto loco, güey. ¡No manches! ¡Me están empezando a sudar las nalgas con eso, güey! ¡No manches! ¡Ya me está dando miedo! ¡Me están sudando las nalgas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo te quedo ahí, güey? ¡Auxilio, güey! Estos papulinses me quieren matar, güey. Me quieren matar. ¡Déjate, presento mi pinche rayo de energía, güey! ¡Mira! ¡Se siente rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche chaparrito! ¡Vamos por ese chirigüillo, güey! ¡Ándele, güey! ¡Güey! ¡Y para tu pinche magia de la mis... ¿Por qué me lo quitas, güey? ¡Ya, güey! ¿Por qué me lo quitas? ¡Güey, tú mataste mucho! ¡Déjame algo aquí! ¡Ah! ¡No importa! ¡Jámonos! ¡Güey, tú mataste mucho!